Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar O el color de mi corona Si la llevo a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y si logro articular Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo Solo déjame mirarte cara a cara Cara a cara No te quiero hacer Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si la llego a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Me falta en el cielo, en el oro y en el mundo Aunque seguiré mirando mi maestro Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y dejarse mucho tiempo y que nadie te lo invita He esperado este momento toda mi vida Y que pase mucho tiempo y que nadie te lo invita He esperado este momento toda mi vida ¡Gracias!